Hola, 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 ¿qué tal mis amigos de los deportes? Un abrazo deportivísimo, soy Carlos Enrique Rodríguez, le doy la muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como ustedes observen este video. Estamos acá en el complejo acuático del Parque Deportivo de la ciudad de Ibagué, el día ya se está acercando, muy pronto este hermoso complejo acuático estará al servicio de los deportistas ibaguereños, tolimenses, colombianos, acá en el corazón de los Andes. Ya cesa la horrible noche, como dice el himno nacional, después del 2015, se tardaron casi una década para que este complejo acuático que está en el Parque Deportivo sea una realidad. Ahí vemos la piscina principal de 10 carriles, que es lo que están determinando hoy por hoy la fina, que es el que rige los destinos de lo que es la parte de la natación. Quería mostrarle a todos ustedes el espectacular complejo para los deportistas del futuro de la ciudad de Ibagué y repito, del Departamento del Tolima y en general de Colombia. Espectacular, muy bonito.